Bueno, aunque no ha sido confirmado aún, las autoridades de Estados Unidos podrían extraditar a Bienvenido Guevara Díaz, alias Maconi. Claudia Rodríguez está en directo desde la Fiscalía del Distrito Nacional y nos cuenta que fue declarado complejo el caso de los 1.570 kilos de cocaína decomisados en una embarcación, cuyo alijo se atribuye precisamente a Maconi. Adelante, Claudia. Así es, muchas gracias. Jenny Berenice Reynoso rehusó entrar en detalles cuando fue preguntada de que supuestamente los Estados Unidos estaría trabajando en la extradición de Bienvenido Guevara Díaz Maconi, acusado de un alijo de 1.570 kilos de cocaína decomisado en la embarcación Caluba. No le toca a la Fiscalía del Distrito en última instancia decidirlo, es una facultad de la Procuraduría General de la República y por el momento no podemos abundar sobre ese tema. ¿Pero se ha planteado esa posibilidad de que se ha extraditado a los Estados Unidos? No podemos abundar sobre ese tema. Lo que sí detalló la Fiscal del Distrito Nacional fue que la jueza del primer juzgado de instrucción acogió la solicitud de gradoria de complejidad de 12 tripulantes de la embarcación y fusionó el caso con el de Maconi. El tribunal también acogió la solicitud de la Fiscalía, por igual ratificó la medida de coerción que pese en contra de los imputados. Esta es una investigación compleja ya como el tribunal ha decidido que la Fiscalía está con apoyo de la Procuraduría General de la República y otras instituciones desplegando una investigación en varios puntos del país. Se recuerda que los tripulantes fueron arrestados dentro de la embarcación en diciembre pasado, mientras que días después las autoridades apresaron a Maconi junto a otros dos en el Distrito Nacional. Por el momento son los detalles que les tengo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ahora vuelvo con ustedes al estudio.